Diciendo que Aleska tiene que tener una rivalidad dentro de la casa con otra mujer y ahora de momento, esto fue lo que dijo ayer Cristina, de momento ha escogido a Patricia. ¿Lo crees así Anet? Yo creo que sí, fue muy clara. El día de hoy en la casa de los famosos Jimena hace un análisis acerca de las palabras de Cristina diciendo que Aleska tiene que tener una rivalidad con otra mujer y en este caso es Patricia. Con lo cual a ti mencionan, sí, yo creo que sí. De esa forma Aleska ha jugado esto, busca la protección de un hombre, en este caso Lupillo y busca una persona para cual tiene una rivalidad que de momento se ve con Patricia pero también ya la está viendo ahí con Geraldine porque sí, a pesar de que dicen que son Team Tsunami ya están ahí planeando para nominarla y va a ser muy interesante que se den entre ellos. Así que simplemente es el juego de Aleska y Cristina mencionan, sí, exactamente, como le ha funcionado eso a Aleska lo vuelve a hacer en el posicionamiento poniéndose de frente con Patricia. Literal no tenía argumentos válidos para estar ahí. Su estrategia desde el principio que lo hemos visto y es muy abierto, ha tratado de buscar una rivalidad con una mujer y una protección con un hombre que parece ser que en este caso es Lupillo Rivera. Y como puedes ver, sí, literalmente se lee muy bien el juego de Aleska. Literalmente busca la protección, que en este caso está de Lupillo y ahí busca una rivalidad donde literalmente trapearon como muñeca a Aleska el día de ayer cuando Patricia le dijo sabias palabras. Gracias Patricia. Simplemente tú compites conmigo y yo compito conmigo misma. Gracias Patricia. Bueno, además de esto, lo que es Aleska menciona que Geraldine lo hace muy mal porque supuestamente este es un equipo y es para que Geraldine se posicionara con Patricia y lo único que hizo fue decirle feliz cumpleaños y es como en serio y que solamente le dijo tres tonterías a Romé ahí en el posicionamiento. Por lo cual menciona Lupillo que lo que tiene que hacer esta semana es seguir jugando con Geraldine y hasta la próxima ya es cuando ¡pum! le pueden dar. Que para que salga bien la tabla de puntos de esta semana y entren los tres directos tienen que tenerla todavía ahí para sus votos. Yo me pongo detrás de Patricia y ok, nosotros somos un equipo. Ella cuando fue a posicionarse con Romé que le dijo tres idioteses, nada, no le dijo nada. Y bueno, como puedes ver, sí le molesta esta acción de Geraldine. Por lo cual Lupillo sabe perfectamente que todavía le sirve como juego, pero ya se demuestra que Aleska solamente busca conflicto entre las mujeres. Bueno, de mi parte sería todo, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!